Música Música 1,2,3,2,3 Voy archi 2ov 3 Es más la primera vuelta Es más la primera vuelta Claro que no está fuerte Es más grande la vuelta Mira la cámara A ver Es muy apasiona ¿Dónde estamos ahora? ¿Cómo es? No sabes de esa boca abajo o boca arriba A ver Hay un rato que no sabía Si estaba boca abajo o boca arriba La verdad que mareó un poco A la pierna ve Porque Se quita, se relaja, pero ella ha apretado Obviamente es que no se vive Es una abogación La manía Pero hay veces que Lo que pasa es que es el descontro No sabes si pasa allá No se llevan, se trae Ya habla parado No se trabaja Ok Y sigue, pero las mamillas bajan Por una paella y tal Y Es un segundo para un segundo Y luego para atrás Y es bueno que se ha mostrado A la boca arriba Hay un niño que palizó Y el recuento había un momento ¿Eh? ¿Eh? De la frente, de la frente De la frente que daba De la última ¿Eh? De la frente Ya está, ¿eh? De la frente que se ha hecho ¿Eh? Se ve la habitación De la frente a la frente Gracias por ver el video.